Saludos a todos gente y bienvenidos de nuevo por aquí con vosotros para comentar qué novedades, noticias y actualidad pues nos han traído estos MMOs y juegos online durante esta semana. Y tenemos que Project C, un ambicioso MMORPG del que hemos hablado por aquí en algunas ocasiones, pues ya tiene nombre y tenemos también primer trailer gameplay. Pagan online por fin con su cooperativo para cuatro jugadores y una pedazo de actualización para No Man's Sky. También en móviles, NDSOFT lanza con éxito Lineage 2M en Corea y Nexon que quiere lanzar V4 también para PCs. Así que todo esto pero también mucho más es el semanal MMO episodio 179. Y arrancamos con el que hasta ahora conocíamos como Project C que ya tiene por fin nombre oficial, se trata de Life Beyond. Se trata de un MMO sandbox con la comunidad en el centro de todo el juego y que quiere ofrecer algo pues para todo tipo de jugadores, ya seas pues más de explorar o de crear o de buscar el enfrentamiento o dispongas de pocas o de muchas horas de juego libres. Algo interesante pero que ya hemos visto también a otros juegos fracasar al intentar llegar a un público pues demasiado amplio y querer ofrecer algo para todos y quedarse al final pues sin ofrecer nada a nadie. Veremos al final cómo se lo montan. Las propuestas es muy ambiciosa, tienen ideas chulas aunque de momento no hemos visto tampoco demasiado y a ver qué tal les sale porque no será el primer estudio que bueno quieren ofrecer cosas muy ambiciosas y al final la realidad pues se queda algo más corta. En cuanto al gameplay a mí me parece bastante interesante aunque hay gente que el toque tan cartoon no les apetece nada. Y sobre el modelo de negocio sabemos que será free to play y que tendrá una economía basada en el dinero real. Esto es que todo dentro del universo de este juego se podrá comprar con moneda del propio juego pero esta moneda la podremos comprar con dinero real pero también estará permitido cambiar esta moneda por dinero. Así que podremos cambiar euros por dinero del juego o dinero del juego por euros. Y no es el primer juego en intentar usar este tipo de sistemas hay algunos que les ha ido mejor que a otros y suele ser bastante polémico también. Hay pues quien lo considera el pay to win definitivo porque al fin y al cabo si estamos dispuestos a meter miles de euros pues podemos comprar todo tipo de cosas dentro del juego no hay límite pero también hay gente que está conforme ya que en teoría pues todo lo que se puede conseguir también se puede conseguir sin invertir un solo euros únicamente jugando al juego. Así que pues al final supongo que dependerá del equilibrio entre jugabilidad, diversión y el ritmo de conseguir esta currency, esta moneda. Así que bueno veremos a ver qué tal les va y seguiremos atentos porque bueno no hay muchos juegos de este estilo tampoco que vengan tan cargados, tan ambiciosos y bueno veremos a ver qué tal les sale. Y de este nos vamos a por uno bastante diferente. De hecho es bastante diferente a los típicos MMORPGs a los que estamos acostumbrados. Se trata de Book of Travels. Este es un RPG online multijugador que recientemente ha completado con éxito su campaña de Kickstarter. La campaña de recaudación buscaba conseguir un poco más de 200.000 euros que consiguieron pues bastante exitosamente y es como digo un RPG bastante diferente dejando del lado todo el tema de sangre, peleas, combates para centrarse pues más en la exploración, la interacción, el desarrollo pausado y tranquilo y las interacciones y el roleo entre jugadores. La idea es un poco pues explorar este bonito mundo dibujado a mano y bueno pues descubrir sus misterios, descubrir sus lugares, interactuar con otros jugadores y bueno pues se supone que dicen que el juego no tiene ni un comienzo ni un final real y que la diversión pues está en crear tu propio viaje por estas tierras, como digo un juego pausado, tranquilo para disfrutar, contemplar y descubrir. Y pese a que no es el típico juego que podría gustar a todo el mundo y pues va destinado pues seguramente a un público de gente pues bastante específico, aún así pues han conseguido oye el interés de más de 7.000 patrocinadores que están dispuestos a poner su dinero por adelantado para que este juego se llegue a hacer. Así que oye bien por ellos es porque parece que han encontrado algo, sí que puede llegar a gustar a gente, sí que puede tener su público y que bueno pues otras productoras y otras desarrolladoras pues dejan de lado por no ser el típico juego. El lanzamiento está previsto durante 2020 y ya lo podéis añadir a vuestra lista de deseados en Steam si así lo queréis. Y hablando de MMORPGs vamos a hablar un poco de Inferna, un nuevo MMORPG indie que se lanza este próximo 6 de diciembre en Steam y tampoco esperéis el gran pelotazo, se trata de una compañía pequeñita, un estudio que acaba de empezar con un presupuesto pues limitado así que bueno, poner a la raya vuestras expectativas también. Pero oye si os apetece probarlo lo vais a tener disponible desde el 6 de diciembre en Steam, creo que va a salir como free to play desde ese mismo día, que tendremos dos facciones entre las que elegir, con cuatro razas diferentes de personajes, con un parece que bastante amplio mundo de PvE para explorar y jugar y que bueno al que planean ir incorporándole cosas según pues vaya entrando la comunidad, con el feedback de la comunidad y demás, pues a partir de ahí ir creando sobre este juego. Y como digo pues en el futuro quieren seguir añadiendole cosas a este juego y entre ellas pues la traducción al español que llegaría o estaría planeada para este próximo 2020. Los gráficos seguramente no nos llamen demasiado la atención pero bueno eso también hace que los requisitos mínimos pues bueno sean bastante mínimos y estén acorde con los gráficos mostrados. Así que lo dicho oye que si queréis probarlo el día 6 de diciembre lo tendréis disponible desde Steam. Y esta semana pasada después de unos cuantos meses de silencio los chicos de Hytale han publicado una extensa actualización de cómo van las cosas y lo que está pasando con el juego. Si queréis entrar en más detalles y ver bastante del nuevo gameplay que han mostrado pues podéis ir al vídeo que hice el otro día hablando sobre este tema. Pero bueno para los que vayáis con prisas os lo resumo brevemente. Han tenido muchísimo éxito, les van bien las cosas, siguen contratando gente, siguen desarrollando el juego. Están bastante confiados en que el juego esté jugable para todo el mundo durante 2021. Habrá que esperar un poquito más de lo que esperábamos o anticipábamos en un principio. Pero 2021 será cuando el juego esté disponible para todo el mundo. Suponemos que antes de eso seguramente puede que haya betas y alfas a las que invitarán pues a no todo el mundo. Y que para poder ofrecer el juego que todo el mundo espera de ellos pues bueno están buscando asociaciones, empresas que ahí suelten el dinerito para poder hacer este juego grande y espectacular que ahora todo el mundo espera. De momento no sabemos con quién se habrán asociado ni qué tipo de asociaciones habrán buscado porque bueno recordemos que en un principio cuando se anunció este juego se mencionó que Riot y otras empresas habían invertido algo de dinero pero ahora parece que buscan una asociación más fuerte y bueno que suelte más dinerillos suponemos. Así que nada para 2021 seguramente durante este próximo año sí que tendremos más actualizaciones de cómo va el juego y seguramente a ver con quién se han asociado. Y esta pasada semana también Pagan Online anunció que ya estaba disponible su modo de juego cooperativo para cuatro jugadores. Ya podemos jugar a la campaña y al resto de misiones en el modo cooperativo para cuatro jugadores. Recordemos que Pagan Online desgraciadamente se lanzó sin este modo multijugador y que poco a poco han ido incluyéndole estas opciones. En un principio era un multijugador para dos al margen de la campaña. La campaña multijugador ya la pusieron hace unas cuantas actualizaciones y ahora llega por fin el multijugador para hasta cuatro jugadores. Y es cierto que actualmente Pagan Online no tiene demasiados jugadores activos aunque considero que para el precio que tiene ofrece un producto bastante interesante y que puede ser muy disfrutable sobre todo eso que ahora que nos dejan jugar con más amigos. Y aunque sé que muchos queréis que hable más sobre juegos móviles pues bueno tampoco quiero convertir esto en el semanal móvil y además bastante trabajo me cuesta ya seguirles la pista a todos los juegos para PC y consolas como para encima tener la pista de todos los juegos para móviles interesantes que salen. Aún así pues bueno de vez en cuando algo llama nuestra atención como en este caso pues que os traigo algunas noticias sobre móviles. En este caso dos que nos llegan desde Corea. Por un lado tenemos que NCSoft ha lanzado con bastante éxito la beta abierta de Lineage 2M en Corea. Un juego que bueno según NCSoft pues quieren aquí romper todos los moldes de lo que es un triple A en dispositivos móviles con gráficos a la altura de cualquier PC sin pantallas de carga con un mundo abierto increíble con miles de jugadores de forma simultánea. Bueno ya pilláis el rollo. Y lo cierto es que el juego se ve fabuloso. En la descripción vais a encontrar enlaces a varios vídeos gameplay de este juego. Se ve extremadamente bien. Han conseguido más de 7 millones de preregistros antes de lanzarse el juego. Número uno en Corea en la tienda de Android y de Dios. Y para no dejar a nadie de lado pues NCSoft ha pensado que era buena idea también lanzar su propio emulador de Android y han lanzado Parpel. Esto es un programa de PC todo integrado con las cosas de NCSoft y pues para emular sus juegos de móviles con capacidad se supone para jugar a este juego con estos gráficos bastante buenos hasta a 4K a 60 FPS. Todo ello con crossplay y demás para que podamos jugar desde nuestro PC y seguir nuestra partida luego en el teléfono y demás. Bueno ya os hacéis una idea. De momento este Lineage 2M no tiene confirmado su lanzamiento fuera de Corea. De momento lo podéis jugar en coreano si os bajáis la APK desde allí. Pero conociendo a NCSoft pues bueno no descartamos que tarde o temprano este juego llegue al mercado global. Así que si lo queréis jugar en inglés o con suerte en español pues nada solo será cuestión de esperar un poquito para que las cosas se asienten. Parece que ha sido un éxito bastante interesante en Corea así que seguramente saldrá fuera de allí dentro de poco. Y hablando de estos MMORPGs para móviles de nueva generación pues Nexon también ha lanzado hace poco su super MMORPG para móviles. Se trata de V4 o Victory 4 como también lo llaman. Que se lanzó hace poco también pues con muchas de estas cosas. Unos gráficos de última generación dignos de un PC con mogollón de jugadores en pantalla con un montón de actividades para hacer. Y la cosa es que esta semana han anunciado que también ellos van a lanzar su propia versión para PC de este Victory 4 de este V4. Y este mismo mes de diciembre este MMORPG se podrá jugar también desde el PC. Aunque muy de la mano de lo que ha hecho en EZ Soft con su Purple parece que en este caso también Nexon usará su propio emulador de Android para llevar este juego a los dispositivos a los PCs. Nuevamente V4 no tiene confirmado su lanzamiento en Occidente pero otros juegos de la misma desarrolladora de NAD Games que es la que hace este juego sí que han llegado al mercado global así que bueno también estamos bastante confiados en que tarde o temprano este juego salga de fuera de las fronteras de Corea. Y es verdad que los MMORPGs para móviles han avanzado muchísimo en cuanto a jugabilidad y en cuanto a gráficos pero no estoy seguro si alegrarme o no de esta nueva tendencia que empezamos a ver que llega desde Corea que es esta de pues poder jugar a los MMORPGs de móviles en PC de forma digamos oficial sin necesidad de usar un emulador aparte. Y sí podría ser una buena noticia que bueno pues desde PC tengamos nuevos juegos a los que acceder pero también me da bastante miedito que esto pues sea la tendencia normal ahora y que todos los MMOs para PC sean para móviles y pues con lo que eso también conlleva que suelen ser pues monetizaciones mucho más agresivas muchas lucecitas y monetizaciones en pantalla los sistemas automáticos para no tener que grindear durante horas y horas. Bueno ya ya sabéis con qué suelen venir estos juegos de móviles. Y no sé si quiero que los MMORPGs para PC pues se conviertan en esto exactamente. Y esta semana No Man's Sky también ha añadido una actualización bastante fuerte e importante. Se trata de la actualización Synthesis y aunque no trae ninguna super característica nueva o nada especialmente emocionante sí que añade muchísimas pero muchísimas cosas. Las típicas peticiones de la comunidad para mejorar la calidad de vida del juego y para mejorar pues las opciones que tenemos dentro de él. Mejoras a la hora de manejar nuestro inventario, a la hora de mejorar nuestras naves, nuevos bloques y opciones para crear nuestra base, nuevas opciones de terraformación, mejoras y cambios para los usuarios de realidad virtual. Y bueno es una lista bastante larga de cambios, mejoras y sobre todo bugs y cosas arregladas. Y en su Twitter incluso hacían un poco de risas con pues lo largas que son las notas estas del parche actual. Y poco a poco quien nos lo iba a decir a nosotros pues No Man's Sky se ha convertido en ese ejemplo siempre de cómo un juego se le puede dar la vuelta con constantes actualizaciones gratuitas y pensando en la comunidad o lo que quiere escuchar o quiere tener la comunidad dentro del juego. El juego se lanzó con unas polémicas increíbles, con opiniones tremendamente negativas y con lo que seguramente podríamos calificar como hasta publicidad engañosa. Y poco a poco oye pues han conseguido ganarse de vuelta al menos a cierta parte de esa comunidad que ahora sí apoya el juego y consideran que es un producto pues bastante interesante. Y en ningún caso pues defiendo que sea tolerable lanzar un mojón con la promesa de intentar arreglarlo en el futuro pero pues me parece mucho más respetable esto al menos tratar de arreglarlo de forma gratuita que dejar el juego abandonado y ponerse a lanzar pues una mierda aún mayor que tampoco sería pues la primera empresa que lo hace. Y antes de ir marchando también algunos recordatorios por ejemplo tenéis Overwatch para jugar gratis hasta el 4 de diciembre y se puede probar gratis tanto en PC como en consolas hasta el 4 de diciembre. En PC no tenéis más que descargaros el launcher de Battle.net y instalarlo desde allí. Y hasta mañana 3 de diciembre siguen activas las rebajas de otoño en Steam con unos juegos y unas ofertas bastante interesantes. Aquí en pantalla os dejo una pequeña selección de pues las cosas que he visto que más me han llamado la atención y esto pues sólo es una representación pequeña de la cantidad de juegos que están de oferta en Steam. Tenéis juegazos increíbles desde un euro, dos euros a precios muy rebajados. Juegos de hace unos años que igual no habéis jugado y desde luego merecen muchísimo la pena darle un ojo porque os podéis hacer con una colección de juegos muy interesante por muy poco dinero. Bueno y creo que esta ha sido la selección de noticias y cositas relevantes que me apetecía contaros durante esta semana o las que han pasado durante esta semana. Como siempre os digo ya sabéis que al margen de estas cosas que hemos hablado han pasado muchísimas más cosas durante la semana. Muchas de ellas las podéis encontrar en nuestra página web donde le damos una cobertura más en profundidad a muchos parches y muchas noticias que no da tiempo a ponerlas en el vídeo. Y también si me queréis comentar algún juego que me haya podido dejar olvidado, alguna cosa que os apetezca que comente o lo que sea, pues para eso están los comentarios. Siempre procuro leerlos todos y responder a los que puedo. Y nada chavales, cuento con todos vosotros para mis siguientes vídeos que espero que sean muy prontito. Así que cuidaros muchísimo, un saludazo tremendo y nos vemos.